Hola chicos, Dios les bendiga. Qué bueno encontrarnos una vez más. Yo soy la profe Vero y hoy vamos a conocer a otro personaje de la Biblia. Pero antes de escuchar la historia vamos a orar, ¿sí? Junten sus manitos y cierren sus ojitos. Papito Dios, te damos gracias por este hermoso día. Gracias por nuestra familia. Gracias porque nos da salud y porque nos da todo lo que necesitamos. Te pedimos Señor que hables a nuestros corazones y que nos ayudes a comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La historia de hoy está en el libro de Lucas, en el capítulo 19. Se trata sobre un hombre que al comienzo no se portaba muy bien, pero cuando Jesús le llamó fue un hombre obediente. Acompáñenme a ver esta historia. Este es Saqueo, quien era un recolector de impuestos y tenía mucho dinero. Los recolectores de impuestos eran odiados porque se consideraban como traicioneros y mentirosos. Saqueo vivía en Jericó y un día, Jesús estaba pasando por Jericó. Saqueo quería ver quién era Jesús. Pero era muy pequeño de estatura para ver encima de la multitud. Así que corrió hacia un lugar por donde él sabía que Jesús iba a pasar. Así que él se subió a un árbol de psicómoro, para de esa manera poder ver a Jesús. Cuando Jesús pasó por ese lugar, él se detuvo y miró hacia arriba y vio a Saqueo. Jesús le dijo Saqueo, apúrate y baja de ese árbol. Esta noche me debo quedar en tu casa. Saqueo bajó de manera rápida. Él estaba muy feliz de tener a Jesús en su casa. Todos vieron esto y comenzaron a quejarse. Mira con qué clase de persona se junta Jesús. ¡Saqueo es un pecador! Pero Saqueo le dijo a Jesús Le daré la mitad de mi dinero a los pobres. Y si alguna vez he engañado a alguien, le pagaré de vuelta a esa persona cuatro veces más. Jesús dijo La salvación ha venido a esta casa el día de hoy. Este hombre verdaderamente pertenece a la familia de Abraham. Abraham, el hijo del hombre, ha venido a encontrar al perdido y salvarlo. ¿Cómo creen que se sentía Saqueo cuando era una mala persona? Seguro que se sentía muy triste y muy solo. Pero cuando Saqueo conoció a Jesús, se arrepintió de todas las cosas malas que hizo. Y se sintió mejor. Así también pasa con nosotros. A veces hacemos cosas que no tenemos que hacer. Somos desobedientes con Dios. Pero Dios nos perdona si nosotros nos arrepentimos y le pedimos de todo corazón perdón. Saqueo aprendió a obedecer a Dios. Y nosotros también podemos aprender a obedecer a Dios. Él cumplió lo que dice el versículo que hoy vamos a aprender. Que está en Salmos 119.67. Que dice Ahora obedezco tu palabra. Saqueo fue obediente y eso le trajo felicidad a él y a todos los que le rodeaban. ¿Qué les pareció la historia? Mi parte favorita fue cuando salió Saqueo y les dijo a todos sus vecinos que iba a devolver todo lo que robó. ¿Cuál fue tu parte favorita? Puedes compartir con nosotros en los comentarios más abajo. Tampoco te olvides de descargar tus trabajitos y de compartir con nosotros. Vamos a orar antes de terminar, ¿sí? Papito Dios, te pedimos perdón por nuestra desobediencia. Te pedimos ayuda para ser más obedientes cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno chicos, nos vemos el próximo domingo. Que tengan una bendecida semana. Chau, chau.